Apoyamos la posición de la conferencia del Espíritu Pago. La apoyamos totalmente y estamos de acuerdo con su contenido. Nosotros hemos sido reiterativos de que dejemos atrás la vieja política, que caminemos por una nueva política, por la política de la decencia y el respeto hacia lo demás. Que dejemos atrás la vieja política, la de las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades. Nosotros hemos apoyado siempre, desde que tuvimos primero como precandidato y ahora como candidato, las realizaciones y las ejecutorias de la Junta Central Electoral. En nuestra opinión, la Junta Central Electoral está conformada por hombres y mujeres trabajadores serios y honestos. Y ellos deben contar con todo nuestro apoyo. Yo estoy de acuerdo totalmente en que vayamos en la dirección de firmar un pacto para que, no importa cuáles sean los resultados de las elecciones, el perdedor reconozca al ganador. Si nosotros resultáramos vencidos en los próximos comicios, yo seré el primero en llamar y felicitar a mi oponente. Si resultara lo contrario y nosotros somos los vencedores, nosotros esperamos que tengan la humildad, la sencillez y que se comporten a la altura de lo que requiere nuestra nación y que nos llamen y nos feliciten y reconozcan nuestro triunfo. ¡Suscríbete al canal!